¡Hola, niños y niñas! ¡Bienvenidos un día más a Subio Kids! Hoy vamos a vivir un capítulo con los hermanos Pig. Están haciendo los deberes del verano, porque tienen vacaciones, pero aún así tienen que seguir haciendo sus deberes. A ver, niños, ¿habéis terminado los deberes? ¿Qué tal vas tú, Peppa? ¡Oh, mami, pues yo ya he acabado! Muy bien, Peppa, pues si has terminado, ya te puedes ir a hacer otras cositas. Puedes ir a jugar. Y tú, George, ¿has terminado tus deberes? ¡Oh, no, mami, no soy capaz, se me da un poco mal, es que... ¡Me atasco y no me centro! Bueno, George, con calma, dale otra oportunidad, verás que eres capaz. Dentro de un ratito volveré por aquí, ¿vale? Así que intenta concentrarte, cariño, que no es tan difícil. ¡Oh, vale, mamá, a ver si soy capaz! ¡Ah! Venga, vamos allá. Tres por tres, veinticuatro, no, no son veinticuatro. Oye, Peppa, ¿puedo hablar contigo? Sí, claro, mamá, ¿qué pasa? Pues, ¿podrías ayudarle a George con sus deberes? Es que está un poco agobiadito. Y si termináis pronto, podemos ir a la piscina de Slime. ¿Qué te parece la idea? Pero siempre y cuando terminéis los deberes... ¡A la piscina de Slime! ¡Claro, mamá! Ahora mismo voy a ayudar a George. Esto es pan comido. Así me gusta que los hermanitos se cuiden entre ellos. Es muy importante cuidar de los hermanos pequeños. Tres por ocho, veintiuno... ¡Oh, no, eres mentiroso! Bueno, yo creo que esto ya está. Vaya, George, ¿qué te pasa? Se te atascan las matemáticas, ¿eh? Y un poco, Peppa. A ver... Pero creo que ya he terminado. Mmm... Déjame corregírtelo. ¡Vaya, George! ¡Sí! ¡Lo has hecho bien! ¡Está todo correcto! ¡Ven, vámonos! ¡Ya has terminado! Ahora vas a tener tu premio. ¿Ya has terminado, cariño? ¡Sí, mami! ¡He terminado las matemáticas! Muy bien, chicos. Pues ahora ya estáis listos para ir a la piscina de Slime. Es vuestro premio. Por haber hecho los deberes de verano. ¿Qué os parece? Vamos a preparar la mochila. Voy a meter una toalla para George y otra toalla para Peppa. Oye, mami, ¿yo puedo llevar la pelota en la piscina? ¡Claro, George! Puedes llevar lo que quieras. ¡Venga, vamos, chicos! Vamos a pasar la tarde en la piscina. ¡Uy, vale, voy, chicos! Esperad que pesa un montón el bolso. Y la familia Pig ya ha llegado a la piscina de Slime. ¡Vaya, George! ¡No me tires la pelota tan fuerte! ¡Casi me caigo! ¡Oh, perdona, mami! Es que estoy muy emocionado. Bien, aquí traigo las cosas. Vale, muy bien, chicos. Pues vamos a colocar las toallas. Ya tenemos nuestro territorio marcado. Ahora ya podéis ir a probar el agua. A ver cómo estará el Slime. Vaya, es de color rojo. Sí, chicos, parece que está bueno. Venga, probadla. ¡Oh, vaya, sí! Yo me tiraré por el tobogán. ¡Guau, qué pringoso! ¡Venga, vamos, George! ¡Ven! ¡Vamos a pasárnoslo en grande! ¡Yupi! ¡Guau, cómo mola bañarse en Slime, chicos! ¡Es súper pegajoso! ¡Y muy pringoso! ¡Vaya, Pepa se lo pasa muy bien embadurnándose de Slime! Sí, me gusta un montón. Venga, George, ¿a qué estás esperando? Tienes que venir a probar esta piscina. Es una piscina muy diferente a las demás. Vale, sí, Pepa, ya voy. ¡Apártate, que me voy a tirar por el tubogán y no quiero empujarte! ¡Yupi! ¡Guau! ¡Hasta puedo bucear! ¿Has visto, Pepa? A ver, bucea conmigo. A ver quién aguanta más debajo del Slime. Vaya, chicos, George y Pepa son unos grandes buceadores. ¡Buah! ¡Vaya, madre mía, veo todo de color rojo! Venga, mami, ¿por qué no te bañas? ¿Qué va, chicos? No, no, no me voy a bañar. Voy a preparar la merienda. Cuando queráis salir, allí estaré. Vale. Venga, George, ya me voy a volver a tirar por el tobogán. Es lo más divertido. ¡Cómo me gusta el verano! Sobre todo, una vez que hemos hecho los deberes. ¡Yupi! ¡Guau! Y toda la piscina es para nosotros. A ver, vamos a jugar un poquito con la pelota. Para eso la hemos traído, ¿no, George? Sí, para eso la hemos traído. A ver. ¡Guau! Es un poco difícil jugar con la pelota en el Slime. Pero la podemos tirar por el tubugán. ¡Qué divertido! ¡Mira cómo rebota la pelota, Pepa! ¡Niños! ¡Niños! ¡A merendar! ¡Ya tenemos los bocatas preparados! ¡Oh! ¡Oh! ¡Merienda! ¡George! ¡Has oído eso! ¡Vamos! ¡Venga, vamos a merendar! ¡Oh, oh! Pero antes de nada, tenéis que limpiaros, Pepa y George. No podéis ir a merendar llenos de Slime. ¡Oh, go! Yo ya quería comer mi bocadillo. Bueno, no os preocupéis, que no tardamos nada. Simplemente os vamos a limpiar. Así estaréis limpitos. Es que la verdad que os habéis puesto perdidos de Slime. Ahora te toca a ti, Pepa. Tened un poco de paciencia. Lo bueno se hace esperar. Sí, tienes razón. Pero bueno, luego me voy a volver a bañar. Así que me voy a volver a manchar. Ya, bueno, pero así por lo menos no coméis los bocatas todos sucios. ¡Listos! Ya estáis relucientes, hermanitos Pig. ¡Yupi! ¡Qué guay! Ahora ya podemos comer nuestro sándwich. ¡Mmm, qué rico! Gracias por la merienda, mami. No hay de qué, niños. También os habéis portado muy bien. Habéis hecho los deberes. Y por eso hemos pasado un día tan fantástico en la piscina. Os lo teníais merecido. Así que ya sabéis, tenéis que hacer siempre los deberes. Pues esta ha sido la historia de hoy, niños y niñas. Espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros a nuestro canal. Y nos vemos todos los días aquí, en Asubio Kids. ¡Hasta pronto!